Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy acá en Chabana chicos, vamos a jugar Puck O sea, voy a intentar jugar Puck, mejor dicho Porque no tengo reflejos de gato Y hay gente que tiene reflejos de gato Y no es broma Y llevo practicando, no sé, una semana, pónganle Y aún así estoy como Novato Tienen reflejos rapidísimos No sé si es hack, no sé qué mierda, pero Los reflejos que tienen son demasiado fuertes O sea, tienen reflejos, pero brígidamente rápidos Es como que... No sé, no quiero hablar de más Pero pienso que a veces que es hack A veces pienso que es hack, porque es demasiado rápido Tal vez me equivoco Tal vez me equivoco y yo estoy perdiendo el tiempo O sea, y soy muy lento Puede ser Ustedes podrían opinar eso, la verdad Carga rápido, por favor Carga rápido, por favor No sé por qué pensé que escuché a alguien O sea, me pareció O sea, me pareció No sé si Si fue así o no Pero voy a tener que ponerme al nivel de ellos La verdad Al nivel de reflejos de gatos Que ese es Nivel dios Nivel dios Esa va es para pistola Ahora No creo que me sirva mucho, la verdad Ahora aquí Pues lo menos en este lugar Hay mucha gente Mucha, mucha gente Realmente No hay nada Ahora lo que me falta como base Así Diría yo Es una mochila Espero puedan encontrar una acá Generalmente estos edificios no defraudan Generalmente No digo que siempre Pero Ahí ya No me defrauden Se me va la mira Ok Igual gasté Gaste balas Así que igual sería bueno llevarme La pistola con un Ah, tengo la misma cantidad de balas Hello La misma puta cantidad de balas Bro Tal vez a distancia conviene más La pistola No Algo sí Yo creo Pero 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 Aquí Sale algo bueno No sé si hay alguien allá No No lo sé Se está andando duro Así que Debe haber Alguien Ahora Estos apartamentos Tienen salida trasera Así que Probablemente me convenga salir por atrás Me encantaría hacer el papi chulo de este juego Algo difícil Que tener Como que Demasiada Pontería Para poder Para poder Ahora Ahora Tenemos La El punto es que También También Tengo que matar gente Si no Hasta el momento No se me atravesó Ningún O sea Se me atravesó Uno Pero Mi mano Fue demasiado Mala La verdad Y no lo pude matar Ahora No sé Ni siquiera Tal vez Un experto Lo mataba No sé Estoy hablando De verdad Tal vez Tal vez Tal vez Tal vez Tal vez Sí Hay mucha gente Que se queda Escondida Hasta el final No sé Si es allá O donde La verdad Pero Me suena Que es allá El sonido Me lleva allá O sea Tal vez Me equivoco Pero yo Creo que Sí Es allá No me Quiero Asomar Muchísimo Porque Aquí Esto No sirve De nada Yo no sé Si cuando te pones Zapatos Tal vez Metes menos Ruedo Tal vez No sé Vengo a mirar Si estoy Un poco Viendo Que anda Pues la misma mierda Que tengo Pero ya Es mucho rato O sea Es demasiado rato Creo que Ya hemos buscado Bastante Aquí Y mucha De esta gente Se queda Escondida Como les dije Mucha de esta gente Se queda Escondida No No salen nunca De su raterío Y jugar así Es una mierda Porque La idea también Es enfrentarte Y bueno Cuando empieza La bulla Te puedes mover Porque definitivamente La gente No va a poder Escuchar Si Te mueves O no Gimate a uno Ahora Mucho cuidado Esa Si Debe Si Debe Si Debe Ahora A mi No me gustan Las miras Largas Así Que Para Que Ahí Ahí está La cagada Ahí Alguien Está Arriba Nosotros Debe 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 Concha de su madre Alguien viene Dos muertos Vienen dos personas bro, estoy seguro No veo nada No veo nada No veo nada El tipo disparo Ese buen tiene hack Definitivamente tiene hack Porque Primero disparó por el humo Uno Dos Fue muy evidente bro Demasiado Así que nada chicos Eso va a ser por el día de hoy Ya saben Suscríbanse Dejen like Comenten los videos Compartan el canal Y lo ven